Música Diego, hoy te quiero confesar que en mi vida no hubo un día mejor que ese día cuando al verte comprendí que moriría de amor no hubo un día mejor Diego, gracias por tu rock and roll que sería mi Argentina sin voz bien podrías sentarte sobre tu gloria pero no serías vos gracias por tu rock and roll Diego, Armando Maradón no hubo un libro que te explique cómo actuar porque no hubo nadie igual si el pecado se parece tanto a vos quiero ser un pecado Diego, Armando Maradón gracias por tu rock and roll Diego, Armando Maradón vamos, Joaquito ¡Es Daniel Ophardo y los mamones! Diego, tu legado es más que un gol fuiste el pueblo que gritó revolución y aquel día fueron nuestras las malvinas de la mano de un dios de un dios nuestro, nuestro dios bien, Armando Maradón no hubo un libro que te explique cómo actuar porque no hubo nadie igual si el pecado se parece tanto a vos quiero ser un pecador Diego, Armando Maradón gracias por tu rock and roll Diego, Armando Maradón gracias por tu rock and roll gracias por tu rock and roll gracias por tu rock and roll Armando Maradón y la mera banda y la cucaracha que la perdí así que si me quiere decir algo José pues no me enteraré que la perdí en serio ¿alguien la ve? ¡Jijí! escuchá, aprovecho ¿qué me diría José ahora? decile que venda la fecha así que decime por favor vamos a recordar la fecha que se viene muy bien ¿cuándo es? 26 de noviembre viernes 26 de noviembre en el Teatro Broadway Calle Corrientes las entradas por House Ticket House Ticket como siempre decimos un buen momento para sacarle traes ahora te metes en House Ticket ahora mismo y sacarlas en Trasbarrio Viejo es el nombre de la banda Teatro Broadway viernes 26 de noviembre ¿hacemos un pedacito de Estadio Azteca? ¿tenemos tiempo? sí, ¿no? sí, me están tirando data deportiva pero claro, de México 86 me hablan ¿no Gaby? ¿podés contextualizar? no sé de cuál es el contexto no sé de qué Estadio Azteca Estadio Azteca es donde se jugó la final de México 86 bien en donde Argentina sea el campeón del mundo nada menos yo claro y si yo le digo camarín a los vestuarios Daniel, ¿qué querés? aguante los dogos callate por siempre ¿qué? Yarina sonó bien suena bien sí, ¿no? está todo perfecto está todo perfecto prometí no ir a molestarla y no lo haré pero la verdad que es un placer que haya venido yo la quiero mucho a ella, a Dalma y a Claudia que les quiero mandar un beso enorme bueno, hacemos un poquito de Estadio Azteca como les contaba Gaby es muy importante el tema ahí Diego levantó la coja andá conmigo dale, yo te subo un poco prendido a tu botella vacía esa que antes siempre tuvo gusto a nada apretando los dedos agarrándome dándole mi vida a la a ese par avalancha cuando era niño y conocí el Estadio Azteca me quedé duro me aplastó era el gigante de grande me volvió a pasar lo mismo pero ya estaba duro yo ando dice que hay dice que hay un mundo de tentaciones también hay caramelos con forma de corazones dicen que hay bueno o malo dicen que hay más o menos dicen que hay algo que tener y no muchos de tu eso mira señores Daniel Osvaldo este felice ¿qué? un beso a Andrés también si señor Andrés ¿sabes qué? mira el programa eso es lo que me dijo por supuesto que lo que se lo creo un beso grande Andrés tenemos la camiseta además me dijo cosas muy lindas en este segmento de Hablemos de Mí voy a hacer un segmento hablemos de mí tengo la camiseta de Boca ¿te puedo pedir que la firmes? obvio para que acá hay un sponsor escucha te pido que la firmes la voy a tener así estirada si si yo te la tengo estirada sonó raro pero tenés me la bien estiradita ahí la tengo ahí está ahí está estirada como nunca se la tengo con permiso de Janina le pido disculpas se va para el Hall of Fame de los mamones espectacular muy pronto Mercado Libre aquí está chicos la firma esperá que te tapo el chivo ahí está ahí la firma se ve para no se ve nada no importa no ponches el chivo y listo ahí está gracias por venir antes vamos quiero hacer los agradecimientos gracias a los chicos de Black Music por los instrumentos musicales info arroba blackmusic.com.ar liseto vegas 5647 muchas gracias Black Music agradecemos a Solo Deportes por la camiseta y por todo lo futbolístico será me imagino y le agradecemos también mira este regalito que lindo está buenísimo el reloj flor de reloj de Citizen Eco Drive lo mejor comienza ahora miren que hermoso reloj nos mandó para nuestro invitado gracias a Citizen y un beso a Richard qué suerte que se me traban las palabras ahora y no al principio del programa muchas gracias bueno escucha algo más no te quiero agradecer la visita muchas gracias porque la pasé espectacular la pasaste bien gracias a todos gracias a vos gracias a todos los músicos grosos grosos muchas gracias y gracias a Yanni que te adoro gracias mi amor por venir en realidad viste la gente te agradece pero no vine por vos hermano no importa no importa sonó bien bueno entonces repetimos la fecha 26 de noviembre 26 de noviembre se meten ahora en house ticket y sacan las entradas ya mismo bueno nos vamos con la banda con ustedes bueno qué van a hacer para cerrar hacemos de flowers muy bien seamos amables que casi nadie la está pasando bien nos vamos con Daniel Osvaldo de flowers barrio viejo no se lo pierdan ahí están todas las fechas de la tira que las pueden ir viendo donde se van a estar presentando y nosotros nos reencontramos mañana con Juan Pizorín a todo fútbol no te pierdas los mamones gracias aplauso para usted gracias vamos chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!